Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al ciclo de Conferencias Extraordinarias de los Cursos de Verano. Hoy nos acompaña el escritor Jorge Volpi, que impartió a la conferencia La Revención de América Latina. Jorge Volpi es licenciado en Derecho y en Retras con la Universidad Autónoma de México y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha sido agregado cultural de la Embajada de México en París y director del Instituto de México en la misma ciudad. Actualmente director del canal de televisión de Filó de México. Ya como escritor, me gustaría destacar en la primera etapa sus novelas A pesar del oscuro silencio y las novelas cortas Días de la Ira y Sanar tu piel amarga. Posteriormente, escribió una trilogía, titulada Trilogía del siglo XX, que está compuesta por En busca del crimson, El fin de la locura y No será la tierra. En busca del crimson fue la novela que consagró Jorge Volpi a nivel internacional. Tiene el premio Mundial de Cabrero en 1999 y ha sido traducido a más de 19 idiomas. Luego, es autor también de ensayo, cabría destacar, La imaginación y el poder, Agarro y las palabras, y el último ensayo, Mentiras contagiosas, de este mismo año, ¿verdad? Ha sido también profesor en las universidades de Emory, Colón West y las Américas de Puebla. Además, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de México y ha obtenido una beca en Google DG. Y luego también colabora actualmente en medios de comunicación mexicanos y españoles, El País, su blog de Boomerang, y además en confabulaciones sin diferencia y letras libres. Creo que no me lo he descubierto, ¿verdad? ¡Ay, jazadilla! Pues nada, me lo he dejado con Jorge. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Para seguirlo creciendo en torno a América Latina. Voy a leer entonces este texto para tratar de saber quizá no tanto qué es América Latina, como justamente qué ya no es América Latina. Uno. Confesión y confusión. Fue en España, para ser más preciso, en Salamanca, arrinconado entre las centenarias piedras de Villa Mayor, frente a severas estatuas de Freddy Luis de León y de Unamuno, o al menos ante sus nombres inscritos en camisetas, gorras y llaveros, donde descubrí que yo era latinoamericano. Acababa de cumplir 28 años y hasta entonces había vivido en México, donde jamás fui inconsciente de semejante condición, y donde nunca tuve la fortuna o la desgracia de toparme con alguien que se proclamase miembro de esta especie. Cierto, gracias a la visión solidaria y convenciera de los gobernantes de mi país, en los manuales de historia se recalcaba nuestra orgullosa pertenencia a esta región del mundo. Allá en México, las escuelas oficiales oyen llamarse primaria diurna 27 República de Argentina, o secundaria nocturna 65 República de Colombia. Pero el guiño bolivariano no pasaba de una declaración de buena voluntad, tan fatua como nuestros llamados a favor de la paz mundial. Si bien José Vasconcelos, el ilustre educador y artífice de la cultura revolucionaria, había dibujado el mapa de América Latina en el escudo de la Universidad Nacional de México, borrando minuciosamente a Estados Unidos y Canadá, y el expresidente Luis Echeverría, célebre por su papel en la represión del 68 y su verborrea populista, se había empeñado en convencernos de que éramos la cabeza de esa parte esencial del tercer mundo. Los esfuerzos por acercarnos a las naciones del sur habían resultado más bien influctuosos. Durante mi adolescencia, los lánguidos panfletos de la nueva trova cubana habían empezado a desdorarse, y a partir de los 70 incluso el boom, que en la esencia de la fe latinoamericana, había jurado de su fe revolucionaria. Mis amigos ricos o aventureros ya habían tenido la fortuna de viajar por Europa, algunos nos torturó con mil diapositivas de sus vacaciones soviéticas, y en cambio no conocía a nadie que hubiese visitado Buenos Aires, Bogotá o Río de Jandillo. Poco después, tras la caída del muro y el trencumbre del socialismo real, la unidad latinoamericana terminó en el desván de las ideas caducas, acompañando a la lucha de clases, la dictadura del proletariado y la alienación. En nuestras mentes, América Latina aparecía como la vasta extensión entre el río Bravo y la Patagonia, y nada más. Imposible llenar ese inmenso vacío con imágenes que escapasen al turístico lugar común de los tres caballeros de Disney a los mundiales de fútbol, o sentir otra proximidad hacia sus lejanos habitantes que no fuese dictada por el pasado, la religión o la lengua. Para los mexicanos de mi generación, América Latina, las palabras rimbombantes, resbaladizas, incómodas, eran un hermoso fantasma, una herencia incómoda, una carga o una deuda imposible de calcular. Si no hubiese salido de México como la yo mayor patria de mis compatriotas, si no me hubiese aventurado a las añejas aulas de la Universidad de Salamanca, quizá nunca habría descubierto lo que significaba ser latinoamericano. O, para empeorar las cosas, sudamericano. Porque a lo largo de los tres años que permanecí en las ruederas de Tormes, me fue imposible convencer a los locales de que, además de latinoamericano, yo también era norteamericano. Cuando intentaba explicar que tal carácter no obedecía a una realidad política o ideológica, vaya, ni siquiera a una decisión personal, sino a la simple fatalidad geográfica. América del Norte termina en el mismo de Tehuatepec, América Central se prolonga hasta Panamá, y América del Sur, Sudamérica o Suramérica, como usted prefiera, comienza justo allí, a unos pasos del Tarién, en Colombia, era inmediatamente tachado de traidor. El típico mexicano que aspira a golpearse gringo. Era un par de conversaciones menos amistosas. Mis interlocutores, unos grandullones, violentos y enfáticos, resolvieron la cuestión de golpe. Dejando atrás toda sutileza, yo era un sudaca idéntico a mis colegas argentinos, hondureños o venezolanos. Aquellos vándalos tenían un toque de razón. Aunque la distancia entre México y Asunción, o México y Santiago de Chile, es casi la misma que hay entre México y Madrid, la empatía hacia mis colegas chilenos o paraguayos era sin duda mayor a la que experimentaba hacia mis anfitriones españoles. Las razones son arduas de entender y acaso esta conferencia haya nacido con el secreto deseo de explorarlas. En cualquier caso, los estudiantes latinoamericanos de la universidad, fuesen costalicenses, uruguayos, peruanos, bolivianos o salvadoreños, los argentinos, lo sabemos, constituyen la entrañable excepción. Pense bien a los españoles, o más bien a los castellanos, y si somos exigentes a los salmantinos, como más directos, más severos, más uranios, más fríos y más tercos que nosotros. Cabe claro que estos términos guardaban cierto componente positivo. Aunque nuestra ignorancia de las costumbres, gustos y manías de los otros fuese abismal, la sensación de pertenecer a un mismo ámbito radicalmente distinto de España era unánime. Poco importaban aquí las lecciones de historia o las declaraciones políticas. Sólo la diferencia y el contraste con los otros nos hacía compartir, de pronto, una identidad común. Sólo frente a ellos, sí, vale, ustedes, los conquistadores y todo eso, nos asumíamos como latinoamericanos. Latinoamericanos, insisto, no latinos, ni hispanos, ni, como existían nuestros presumidos anfitriones, hispanoamericanos. ¿Qué significaba este epíteto que nos definía y que nos separaba de los demás habitantes del planeta? Me resisto a responder. La crueldad de la conquista y el heroísmo de los libertadores, la sublime sonoridad del español o las tinieblas de la religión católica. Y entonces, otra anécdota. Antes de vivir en Salamanca, jamás, jamás había sentido la repentina necesidad de bailar salsa. Y en México, a diferencia de países menos mojigatos, la burguesía miran con desprecio la música tropical. Y ahora, de repente, me veía una vez por semana en el sabor, así con uve, con falta de ortografía incluida. La Catedral de la Salsa Salmantina, un turbulento antro en las proximidades de la Gran Vía, donde cada fin de semana se congregaban los estudiantes latinoamericanos, acompañados de sus correspondientes libres españoles, como hormigas atraídas por un rastro de azúcar. Por supuesto, los colombianos, dominicanos y puertorriqueños dominaban la pista y mareaban tanto a las chicas locales como a las yiris, a nosotros las gringas, pero incluso nosotros, los patosos mexicanos, nos condoneábamos mejor que cualquier rival español. ¿Acaso ese inacto bamboleo de caderas era la esencia latinoamericana? Algo así. En el sabor, las chicas españolas decían, vosotros bailáis muy bien, y nosotros, educados y falaces, otra característica compartida, les respondíamos, pues ustedes no lo hacen nada mal. La condición latinoamericana surgía allí, de pronto, entre cervezas maú, pasitos para adelante y pasitos para atrás, cuando venezolanos, ecuatorianos y mexicanos nos asumíamos con un segundo parte de ese nosotros, y no menos importante, cuando aquellos españoles celosos y aquellas españolas insinuantes, se me perdonen la vulgaridad, nos consideraban parte de un vosotros único guapachoso y danzario. Pero recordemos el sabor por un momento y trasladémonos a un escenario menos penal, las venerables aulas de la Universidad de Salamanca, donde ese vosotros adquiría sus propios nálices. Como estudiantes de filología hispánica, lo que en México se llama simplemente literatura española, los latinoamericanos éramos asociados, inefectiblemente, con García Márquez y el realismo mágico. Poco importaba la tradición prehispánica, los tres siglos del reinato, el moroso y aburrido siglo XIX, o las infinitas modalidades literarias exploradas en América Latina a lo largo del siglo XX. Si uno decía, me especializo en literatura latinoamericana, el 98% de los oyentes asumía que era uno experto en mariposas amarillas, doncellas voladoras y niños con cola de cerdo. Y ello no gracias al denodado estudio de los entresijos de Macondo, sino a la convivencia diaria con lo maravilloso tal como ocurría en nuestras tierras. Surgía entonces la lista de lugares comunes, ideas recibidas y prejuicios, ligados irremediablemente con lo latinoamericano. La fascinación por las literaturas sangrientas y las guerrillas derrotadas, la engarabía futbolística, la venerable corrupción de nuestros políticos, la avaricia de los millonarios y la coquetería de las mujeres, el surrealismo como regla de vida, la crisis y la crisis de las crisis, la afición al sol y al ron con Coca-Cola, la hospitalidad hacia los extranjeros, la violencia ritual y la pereza elevada a la categoría de vento. Lo peor en la que comenzó a ocurrir con los lugares comunes, buena parte de ellos eran ciertos. Es más, nosotros mismos desgranábamos nuestros defectos y manías en voz alta, felices de reconocer alguna suerte de identidad común. Nueva pregunta. Ahora, de corte, tal buñar. ¿Por qué necesitábamos escudarnos así? ¿Tan amenazados nos sentíamos por los feroces caseros armantinos? ¿La identidad era una especie de técnica de defensa personal, una capoeira colectiva? Durante las últimas semanas de junio, los latinoamericanos nos enfrentábamos a otra de esas añejas costumbres españolas inusuales de nuestros dominios, la emigración estival. En cuanto surgían los primeros rayos de sol, fenómeno tardío en la gélida Salamanca, nuestros anfitriones se retiraban en masa a la costa del sol, o a la costa dorada, o a la costa brava, o a cualquier de esas playas con cemento que tanto parecían disfrutar. Y los latinoamericanos de Salamanca nos quedábamos al fin solos, bueno, en compañía de turbas de japoneses y guiris, calcinados ante las luminosas piedras de Villa Mayor. En ausencia de nuestros amados y detestados referentes, las diferencias entre nosotros se volvían insodragables. Los argentinos se volvían más insoportables que nunca, los mexicanos más hipócritas, los venezolanos más torvos, los peruanos más melancólicos, los chilenos más incomprensibles, los colombianos más energéticos, los cubanos más... cubanos. Y la hermosa unidad latinoamericana se quebraba de inmediato como si un dios esquivo hubiese decidido fundir con treinta grados a la sombra nuestra idílica Babila Sudarca. Descubríamos entonces, pasmados, que apenas entendíamos nuestros acentos, que no teníamos la menor idea de lo que ocurría en nuestros países, y que la literatura, el arte, el cine o el teatro, producidos más allá de nuestras fronteras, no resultaban tan hipnotos como la caligrafía china o la artesanía maori. Cualquier cosa parecida a una comunidad cultural se tornaba un espejismo. Ni siquiera los países limítrofes, o acaso estos menos que los demás, tenían acceso a los libros, las películas o los periódicos de sus vecinos. América Latina se derrumbaba ante nuestros ojos. O al menos esa América Latina viva, era real, contemporánea, a la que creíamos pertenecer. Como estudiantes de filología hispánica, de literatura, pues, teníamos en mente los ricos intercambios que caracterizaron a la religión en el pasado. Citábamos a Mariáter, a Rodó, a Gallegos, a Vasconcelos, a Mistral, a Borges, a Paz, a Album, y a sus distintas empresas. Pero en cambio no podíamos mencionar a más de cuatro o cinco escritores latinoamericanos posteriores. ¿Acaso uno o dos cineastas aún no surgía la moda del cine argentino y la moda del cine mexicano made in Hollywood? Y párale de copias. Un síntoma aún más preocupante. Las grandes editoriales latinoamericanas habían desaparecido en medio de nuestras incontables debajes económicas, o habían sido absorbidas por los grandes conglomerados españoles y habían dejado de distribuirse fuera de sus seres. El intercambio intelectual entre nuestros países se aproximaba penosamente al cero. Interrumpo con otra disquisición autolográfica. Aunque en teoría yo vengo a Salamanca a estudiar el doctorado junto con mi amigo Nacho Padilla, en realidad pasaba la mayor parte del tiempo concentrado en escribir una novela. El texto, que entonces tenía el amenazante título de la aritmética del infinito, buscaba hacer un ajuste de cuentas conmigo mismo. De niño había querido ser físico, pero a la larga había abandonado la ciencia por la odiosa practicidad del derecho. La historia contaba, pues, el desarrollo de la física cuántica en la primera mitad del siglo XX y convertía en personajes de ficción a figuras como Bertrand Heisenda o E.B. Schullinger en el tortuoso escenario de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué viene todo esto? A que en la primera versión de la obra el protagonista era un científico de origen mexicano, Jorge Cantor, cuyo nombre jugaba evidentemente con el del matemático Georg Cantor. Hijo de un general revolucionario auxiliar en la Inglaterra, el joven estudiaba física en Princeton y cuando Estados Unidos se sumaba al conflicto, se enrolaba en el ejército y recibía la misión de perseguir a los científicos que asesoraron a Hitler en su proyecto de construir una bomba atómica. A fines de 1998 me di cuenta de que había algo ridículo en que un mexicano y para colmo físico se dedicase a cazar nazis en Alemania. Solo entonces decidí por una simple cuestión de verosimilitud cambiar la nacionalidad de mi personaje, que se volvió estadounidense y pasó a llamarse Francis Bacon como el filósofo Isabel. En abril de 1999 ese libro, ya rebautizado por Guillermo Cabrera Infante como En Busca de Crimson, obtuvo el premio Biblioteca Breve, que en su primera etapa había sido emblemático punto de unión entre las dos orillas del Atlántico. Y la prensa se apresuró a señalar que se trataba del libro de un mexicano que no parecía mexicano, de un latinoamericano, rara cosa, que no escribía sobre América Latina. Aquella decisión pragmática de transformar a un mexicano en gringo se convirtió de pronto en un manifiesto. Si a ellos se suman que, en efecto, mis amigos mexicanos del crack llevaban años renegando del realismo mágico que se exigía a los escritores latinoamericanos, aunque no de García Márquez, el malentendido estaba a punto. En medio de aquel alud de elogios y de ataques igualmente enfáticos, desperté como un autor doblemente exótico. Exótico por ser latinoamericano y más exótico aún por no escribir sobre América Latina. Cuando se cuestionaba a un escritor inglés o francés por no escribir de Inglaterra o Francia. De nada servía aclarar que antes de Clingsor todas mis novelas se citaron en México o que hubiese escrito dos ensayos sobre historia intelectual mexicana. Clingsor me transformó en un apátrida literario celebrado por unos y denostado por otros por las mismas razones equivocadas. Un crítico mexicano llegó a pedir que se me retirara el pasaporte por no escribir sobre México y un español me acusó de usar un lenguaje desprovisto de localismos para conquistar el mercado mundial. Que un oficial nazi dijese algo como me lleva la chingada a mí solo me parecía una simple falta de sutileza. Nada detenía la avalancha. En cada entrevista y presentación pública me veía obligado a aclarar mi nacionalidad y a señalar en vano que los escenarios no hacen más o menos latinoamericana una obra. Aquella ruidosa que ella tuvo por fortuna sus ventajas me hizo enfrentarme a las permanentes contradicciones del nacionalismo tanto latinoamericano como español constreñido a reflexionar sobre lo que significaba ser mexicano y latinoamericano. Meses después en el verano de 1999 una pequeña y enjundiosa editorial española lengua de trapo tuvo la ocurrencia de convocar un encuentro de escritores latinoamericanos jóvenes nacidos a partir de 1960 en la Casa de América de Madrid. La iniciativa más temencial que osada permitió que decenas de disciplinas autores varios de los cuales están aquí se trasladasen por dos semanas a España y se convirtiesen en una pequeña azorada y alcohólica organización de Estados Americanos. La repentina visita de representantes de todas aquellas naciones incluso había un chicano que también está aquí no hizo sino confirmar en las sesiones públicas y en las largas noches de marcha lo que había aprendido en Salamanca. Nos sentíamos felizmente latinoamericanos aunque en la práctica desconociésemos todo vaya casi todo de los demás. Aún así gracias a esta experiencia comencé a trabar amistad con escritores de aquellas naciones hermanas y a discutir con ellos los términos de nuestra estrambótica hermandad. Lo seguimos discutiendo aquí en estos días. Luego gracias a la gira organizada por la editorial se exparra viajé por primera vez a Argentina Chile Colombia y Venezuela antes sólo había visitado Costa Rica y empezó a observar de manera directa la realidad política social y cultural de estos países que antes me parecían tan ajenos. Desde entonces no he dejado de hacerlo año con año convencido de que en aquellas tierras se cifra un misterio un misterio que tiene que ver conmigo y que por alguna razón necesito de cifraje dos no más América Latina por favor y si América Latina ya no existiera y si fue un espejismo la obsesión de unos cuantos políticos o académicos una ilusión la huella de un ideal extinto una trampa un hueco un fantasma o un zombie una mentira piadosa un mal sueño y si de pronto descubriéramos que en vez de un rutinario examen de salud como el que hacemos aquí América Latina requiere una autopsia y si América Latina solo fuese para decirlo dramáticamente un cadáver los signos de descomposición se acumulan alarmantes todo aquello que alguna vez caracterizó a la religión que la hizo homogénea y reconocible se esfuma de forma lenta y clara como los escarrosos guiables miembros de CSI nos corresponde desmenuzar las posibles causas de su deceso tres signos tres marcas tres síntomas el fin de las dictaduras que no es lo mismo que el triunfo de la democracia y el correspondiente fin de las guerrillas el fin del realismo mágico y del exotismo forzoso y el fin de los intercambios culturales entre los distintos países de la región tres cuando despertó el dinosaurio ya no estaba ahí antes decías América Latina y tu interlocutor se imaginaba una escena como esta un viejo curtido y achacoso con diminutos espejuelos ennegrecidos vociferante su estado mayor de gorilas orangutanes y chimpancés vestidos como gusares napoleónicos o esta un enano gordo y altanero orgulloso de las melanderallas y galones que el mismo se ha impuesto dibuja en el mapa de su patria los contornos de sus fincas sus estancias sus haciendas o esta un cretino alto y escuálido con su inexcusable uniforme gris o azul o verde verdea como un mocoso y frente a la temerosa docilidad de sus sirvientes ordena la invasión del país vecino o esta una pandilla de baguinos rabiosos y agresivos son libertados por el whisky o los mojitos que explora un grupo de colegialas en los barrocos salones de palacio mientras sus esbirros torturan a los líderes opositores en el sótano o esta última un macaco civilino y achacoso supervisa las infinitas reproducciones de su rostro de sus fauces de sus colmillos de su hocico en monedas simples carteles martesinas anuncios estatuas monumentos libros de historia y mausoleos desde las primeras independencias nacionales a principios del siglo XIX hasta los años 90 del siglo XX autócratas caudillos padres de la patria hombres fuertes gentes máximos miembros de juntas militares dominaron el panorama político de esta sufrida porción del planeta sucediéndose unos a otros a veces combatiendo o asesinándose entre sí prácticamente sin interrupción ya no la democracia sería mucho pedir incluso en nuestros días sino la mera vida institucional ha sido aquí una rareza episodios haitados en una cadena de regímenes militares o personalistas pero desde que el español Ramón del Valle en clan prefigurase su comportamiento tirando banderas sus manías y caprichos sus obsesiones y defectos no solo dominaron la vida cotidiana de sus pueblos sino la imaginación de sus escritores de Pedro Páramo a Antonio del Patriarca de Yul Supremo el discurso del método del gran voluntad ha muerto a la reciente la fiesta del chivo si alguien busca las razones del precario equilibrio político que aún nos distingue no tendría más que detenerse a mirar sus historias imposible mirar mostrarse optimista frente a esta lamentable herencia para la desazón de nuestros novelistas durante las últimas décadas del siglo XX los regímenes dictatoriales comenzaron a caer uno tras otro como naipes y salvo en brinca en nuestros días se mantienen solo como amenazas de un pasado que dada nuestra propensión a los redentores no hemos terminado de conjurar las figuras credenciales y un tanto infantiloides que controlaron nuestro futuro se han extinguido o según los más pesimistas se han retirado de sus cuarteles de invierno en espera de que una nueva crisis o un nuevo descalabro los arranque de la tumba este es quizá uno de los mayores desafíos de la región su dolorosa persistencia por dicho de un modo psicoanalítico o más bien literario la posibilidad de que sus expertos continúen aterrorizándonos y se apoderen de nuestros nuevos dirigentes democráticos veamos el júmeno es unánime bueno casi unánime porque los dinosaurios que han sido expulsados del palacio luego de siete décadas de poder casi absoluto no se lo toman demasiado bien por carismático que sea Vicente y Vox no es del agrado de todos los electores ya desde entonces en el 2000 muchos lo acusan de fatuo o incapaz pero luego de tantos años de mirar el omnipresente logotipo tricolor se aceptan los mismos gestos totalitarios los mismos discursos escleróticos las mismas fortunas malhabidas los mexicanos advierten en el ranchero de Guanajuato una bucanada de aire fresco directo sin tacto panfarrón el candidato del partido acción nacional juega a mostrarse como el reverso exacto de los políticos profesionales del PRI pocos ciudadanos confían en su triunfo pese a los indicios según las encuestas y el imparable desgaste del oficialismo México aún se asume como una criatura del PRI ya quejado del síndrome de Estocolmo se resigna a mantenerse como su rey el fraude electoral elevado a la categoría de arte la cooptación de sindicatos y organizaciones sociales el reparto de utilidades entre sus socios la disciplina del miedo y la simple inercia presentan al régimen de la revolución como una maquinaria invencible un pulpo omnipotente cuyos incontables tentáculos se engazan en la conciencia ciudadana e incluso en los más críticos en el pasado cada esperanza de renovación electoral fue aplastada o desdañada desde los primos ¿por qué las votaciones del 2000 habrían de ser diferentes? y sin embargo el milagro se verifica la misma noche de las elecciones el presidente Ernesto Cetillo obliga a su partido a reconocer la derrota de repente así sin dramatismos ni conmociones el país alcanza la anhelada democracia que era pronto para decirlo pero la euforia provoca raptos de entusiasmo ¿cómo no fecejarlo? ¿cómo no lanzarse a las calles para saborar el momento? ¿cómo no reír y gozar y brindar? igual que en Europa del Este aunque un poquito más tarde uno de los últimos regímenes autoritarios del mundo entrega el poder voluntariamente sin apenas resistirse y luego luego viene como es natural la decepción el anticlímax Fox comete un error tras otro las tabillas sin rumbo se deja acercar por sus antiguos adversarios se deja manipular por su ambiciosa mujer se precipita en la torpe guerra contra el líder de la izquierda desperdiga diaria y concienzudamente su capital político a su sombra desaparecen algunas de las peores prácticas de antaño pero sobrevienen otras tantas despojando al régimen de su aura renovadora se confirma la previsión de los escépticos la democracia no garantiza el bienestar ni la felicidad y menos si se trata de una democracia imperfecta en ciernes un tanto anoréxica como la nueva democracia mexicana los dinosaurios del Plino se extinguen porque Fox no actúa como un meteorito hábiles y sinmosos demuestran su proverbial capacidad de adaptación y se convierten en mutantes reptiles con la apariencia de mamíferos tiranuelos enfundados en el pellejo de la emoción cuando él finalmente abandona la residencia oficial de los Pinos México extraña su identidad y para algunos su encanto el país tiene pluralidad y transparencia pero se torna mediocre y aburrido apenas sorprende que los desencantados entre ellos varios opositores recuerden con nostalgia un pasado autoritario que ahora les parece mejor otro ejemplo Argentina una al lado de sus vecinos chilenos y paraguayos del auténtico tirano latinoamericano mal registrado el gorila uniformado del milico antropófago del anónimo y casi oligofrénico miembro de una junta militar al rato del tronco en los siglos pueden contarse al menos seis golpes de estado en esta nación en total los generales campean a sus lanchas a lo largo de 25 años imponiendo 14 regímenes distintos hasta el advenimiento de la democracia en 1983 las atrocidades cometidas en su nombre conforman un catálogo del terror solo durante el llamado proceso de reorganización nacional miles de personas son asesinadas o desaparecidas y luego luego en 1983 agobiada por la derrota en la estúpida guerra de las Malvinas la última junta militar entrega el poder a los civiles en unas elecciones ganadas por el doctor Raúl Alfonso aunque se logra renunciar las entebres instituciones inicia el proceso para enjuiciar a los criminales que le presidieron y ensancha las libertades cívicas al final no consigue salvar al país que se despeña en una de las crisis económicas que no dejarán de azotarlo desde entonces su sucesor Carlos Menem modelo de sus presidentes neoliberales fatuos y atrabiliarios demasiado seguros de sí mismos que inundan América Latina en los 90 rescata la situación a través de medidas de choque instabilidad cambiaria e ingentes privatizaciones solo para unos años después generar una crisis aún peor la avidez de las clases empresariales sumada a la ineficiencia o la corrupción de los políticos y a la perversidad de libre mercado conduce a un país próspero rico en recursos naturales a la más devastadora pobreza rebasado por las circunstancias el presidente Fernando de la Rúa se ve obligado a renunciar en 2001 la pesadilla crece alza de precios propia de la Alemania de Weimar desempleo congelamiento de cuentas el célebre corralito suspensión de pagos para esto sirve la democracia se pregunta obvia y dolorosamente a los ciudadanos frente a la ineficacia la arrogancia la corrupción la penalidad y la simple estupidez de sus políticos los argentinos enarbolan el lema que puede aplicarse a cualquier nación latinoamericana que se vayan todos la súbita desaparición del típico dictador latinoamericano mal registrada tuvo como consecuencia la jubilación del heroico guerrillero latinoamericano mal registrada también una cosa implicaba la otra frente a los excesivos demonios que nos gobernaban tenían que surgir huestes angélicas que nos liberasen de sus designios en este ejercicio maniquero la figura del guerrillero barbudo y toscamento uniformado provisto con machetes o fusiles decimonónicos oculto en las profundidades de la montaña o de la selva ensalzado por ardientes y velozos cartos de protesta experto en las sutilezas del marxismo el leninismo el maoísmo el castrismo contrapestaba la perversidad de sus contrincantes pejados ultrajados encarcelados torturados asesinados los guerrilleros latinoamericanos debieron cargar no solo con sus ideales sino con la frustración purguesa de sus admiradores en Europa y Estados Unidos elevados a la categoría de superhéroes atormentados y oscuros como Batman o Spider-Man sus historias de coraje y martirio fueron ávidamente consumidas por los lectores de diarios y revistas aunque por incómodo que resulte no inspirase ninguna novela latinoamericana a la altura de las creadas en torno a sus enemigos la paulatina caída de los regímenes autoritarios tomó obsoletas las luchas revolucionarias y quienes sobrevivieron a ellas no tuvieron otro remedio más que despojarse de sus máscaras colgar sus capas arreconar sus superpoderes y reinventarse como ciudadanos de a pie tras los procesos de negociación iniciados en los 80 algunos se incorporaron a la no menos feroz batalla electoral unos más apurados de sus creencias y se instalaron como los más acervos críticos de sus pares otros los más desencantados optaron por el anonimato civil y por último unos cuantos se llegaron a rendirse y aún de aburrán en las montañas o las selvas dictando manifiestos o imaginando imposibles planes de acción como ocurrió con sus adversarios sus efigios han dejado de emocionarnos o asustarnos con la única y terrible excepción colombiana arrombadas en los museos de cera de nuestra historia reciente veamos sobrio implacable con ese enorme nariz que despertó la lojubia de sus fanáticas y la encapuchado atraviesa las calles del pueblo por la plaza principal su andar firme y decidido sugiere que el tiempo no ha pasado que sigue siendo el mismo lo acompañan veinte o treinta milicianos con los rostros cubiertos por esos panuelos multicolores la temor en los noventa lástima que la marcialidad repetida hasta el cansancio se despeñe en las ridicules pero su comandante no presta atención a la precariedad del público apenas un centenar de personas la ausencia de periodistas o la indiferencia del alcalde y del gobernador los cuales ni siquiera se han percatado de su visita tres lutos atrás en el noventa y cuatro lo habrían aguardado miles de simpatizantes había sido acosado por incontables flashes y cámaras de televisión o simple y llanamente habrían podido llegar hasta aquí ahora en cambio sus apariciones se anuncian tan anodinas como las de un roqueo de los sesenta la gente lo mira con más curiosidad que respeto con más ternura que frenesí como se mira a un maratonista de la tercera este Marcos insiste en negar que se llama Rafael es una triste parodia del Marcos que incendió al país el mismo día que entró en vigor el tratado de libre comercio del Marcos que hipnotizó a los intelectuales del Marcos que volvió el espacio público a los indígenas del Marcos que llevó a las cañadas chapanencas a Carlos Monsiváis o a Oliver Stone del Marcos que cantiló Octavio Paz del Marcos que compartió jamón de bellota con Manuel Vázquez de Montalbán del Marcos que se burló de empresarios y periodistas del Marcos que derrotó la soberbia Carlos Salinas de Bortari del Marcos que cambió para siempre a México del Marcos que inspiró a los movimientos antiglobalización ni el ejército ni los políticos lograron derrotar la debate del PRI en cambio lo hirió de muerte él que tanto hizo para expulsar a los dinosaurios de los pinos debió resignarse a que un candidato de derecha le arrebatase el mérito de ese entonces el ejército zapatista de liberación nacional cumplió la roja el nuevo régimen democrático no tenía lugar para él el final del neozapatismo resulta triste o lamentable pero al menos puede celebrarse que desde el acto del fuego de enero de 94 no haya vuelto a deslizarse en la violencia en el extremo contrario se halla la espeluznante del esnable bárbara deriva de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejército del pueblo las marcas aunque hayan surgido como brazo armado de uno de los tantos partidos comunistas de América Latina por tanto hayan reivindicado a los ideales francistas feministas como sus contrapartes a partir de los 80 sus dirigentes se indiscuyeron en el tráfico de drogas supuestamente para financiar su actividad revolucionaria hasta pervertirse por completo algunos analistas sostuvieron que el STLN mexicano fue la primera guerrilla voz moderna pero en sentido estricto las FARC lo son un grupo formado que tras el derrumbe del socialismo se limita a usar su discurso ideológico como una pantalla para ocultar sus actividades económicas más que una bandilla de fanáticos o de criminales las FARC constituyen un conglomerado empresarial apoyado por un gigantesco aparato militar enfrentadas tanto al ejército como a los paramilitares han tratado de emprendentar a sus rivales con los recursos más crueles jamás empleados en América Latina los ingresos derivados del tráfico de cocaína las convierten en una de las organizaciones más ricas y poderosas del continente pese al acoso sistemático del ejército colombiano bien pertechado por cuenta de Estados Unidos tras la muerte de Tiro Fijo su líder histórico y Raúl Reyes su responsable internacional la encruenta liberación de Ingrid de la CUR las FARC parecen más débiles que nunca pero ello no equivale a imaginar las vencidas insisto en su posición una guerrilla del pasado quizás se hubiese visto obligada a partar con el gobierno pero la topología de las FARC se parece más a la de Al-Qaeda o a la de una multinacional que de un movimiento armado clásico pequeños grupos más o menos independientes con intereses económicos propios sólo vagamente identificados por la misma ideología las FARC no se encuentran en un momento de decadencia sino en una mutación que acaso prefigura la de otras organizaciones en el peor sentido imaginable se han adelantado al futuro y esta tela araña dedicada al narcotráfico acompañada de una sólida fuerza militar se ha convertido en modelo para los narcotraficantes de otros países los cárteres mexicanos por ejemplo jamás tuvieron familiares revolucionarios pero no han dudado en copiar y extender sus prácticas los malas y los setas pueden considerarse sus criaturas triste tristísimo fin de la heroica guerrilla latinoamericana marca registrada reciclarse desprovista ya de cualquier ideal en gatilleros y sicarios al servicio de esa variedad extrema de capitalismo que es el comercio internacional de drogas cuatro niños que nacen sin coladecer américa latina es mágica casi marcas no es el culpable de extender esta creencia por el hombre por el orden pero sus lectores así lo creen si se interroga a sus fieles en Estados Unidos Europa o Asia por las razones de su éxito estos de seguro explicarán que la fantasía del escritor colombiano se funda en el carácter fantástico de la realidad latinoamericana una leyenda sostiene que al llegar a México a diversiones con otros países Andrade Reitón descubrió el verdadero origen del surrealismo y según otro chiste local de haber nacido en América Latina Kafka habría sido costumbrista la propaganda se mantiene vivimos en un territorio extraño ajeno a la modernidad occidental donde los milagros se administran en abundancia y todo puede ocurrir un lugar donde conviven la violencia y la hechicería la miseria y los prodigios un paraíso donde se superponen las tradiciones prehispánicas y la superchería católica de donde la única lógica es la ausencia de lógica el país de las maravillas elevado al continente la isla de la fantasía aunque sea una fantasía atroz García Márquez no tiene en esta concepción demasiado mérito su talento no radica en su capacidad para inventar historias sino en las sinuosas parafadas que le permitieron trasladar su experiencia cotidiana al papel el equivo no sería tan lamentable si no sirviera de pretexto para excusar nuestras miserias nuestra barbarie nuestros errores así es América Latina extravagante y racional qué le vamos a hacer sus dictadores son salvajes e inhumanos pero cómo los echamos de menos como personajes de novelas y cómo nos consuela que en medio de la pobreza e injusticia sus habitantes conserven su voluntad soñar sí señoras y señores es muy lindo ser exóticos los arciazoles el vecino de criminales y torturadores poblar ciudades sangrientas y caóticas creer en el vudú o en la virgencita de Guadalupe pertenecer a naciones tan graciosas e inusuales lástima que no sea cierto al menos para nosotros los tristes pobladores de estas tierras la realidad latinoamericana es tan dura y anodina o tan apasionante o tan terrible como cualquier otro no es este lugar para detenerse a revisar las minucias académicas que separan el realismo mágico de lo real maravilloso basta señalar cómo una categoría artística se convirtió en una etiqueta sociopolítica para toda la región la definición canónica establece la diferencia de la literatura fantástica tradicional donde no escasean la magia o los milagros la característica esencial de su vertiente latinoamericana es la indiferencia de nosotros los locales ante lo extraordinario una muchacha vuela por los aires y nosotros alzamos los ojos un cadáver pregunta por su padre y vos pesamos el tiempo corre en sentido inverso y hacemos un moín de fastidio los niños nacen con cola de cerro y ahí preferimos una telenovela como la sinrazón nos gobierna lo que en cualquier otra parte otra parte más civilizada sería considerado antinatural y desataría curiosidad pasco o morbo aquí apenas nos distraen cuando los críticos de Cambridge, Harvard París o Madrid se llenan la boca con el término realismo mágico nosotros imaginamos que vivimos en una variante del realismo socialista ¿en qué papel nos deja esta tesis? una vez más aparecemos como buenos salvajes dominados por la superchería y el misterio habituados a convivir con lo sobrenatural o en el otro extremo como un pueblo primitivo que muestra su apatía ante lo insólito la interpretación social de un recurso literario adquiere así un matiz político perturbador los latinoamericanos no nos distinguimos por nuestra fantasía sino por nuestra resignación una resignación de turbio origen católico que explica a la vez el conformismo que nos convierte en súbditos dóciles en carne de cañón en sucesivas víctimas del socialismo el colonialismo el imperialismo el comunismo y el capitalismo pero incluso en términos puramente literarios la identificación absoluta de América Latina con el realismo mágico marca registrada ha hecho estragos en primer lugar ha borrado de un plumazo la relevancia de todas las exploraciones previas desde los barbuceos del siglo XIX hasta algunos de los momentos más brillantes de nuestras letras incluidas las vanguardias de principios del siglo XX Borges y Sur las novelas de la lista o comprometida posterior las búsquedas formales de los 50 el contagio de la cultura popular en los 60 además ha representado un collar de fuerza para los escritores contemporáneos o inmediatamente posteriores a algún que no mostraban interés alguno por la magia por si fuera poco ha supuesto un profundo malentendido a la hora de comprender y juzgar a algún y acaso lo más grave ha exacerbado el nacionalismo literario frente a la rica tradición universal de la región como ocurre en el ámbito político con los dictadores y guerrilleros el realismo mágico ha dejado dominar la vida literaria de América Latina a principios del siglo XX su pérdida de influencia no ha sido inmediata pero sí irreversible la sobrepoblación de fantasmas muchachas con poderes aliminatorios y ancianos inmortales le arrebató toda frescura y terminó conduciéndolo hacia un manierismo en un corazón los primeros en mostrar su cansancio fueron los propios escritores latinoamericanos especiales nacidos en la década de los 60 actos de las moralejas oficiales y de los cuentos sobre la identidad y educados bajo la sombra de la cultura de los sajones no tardaron en rebelarse contra el dictado que los obligaba a ser típicamente latinoamericanos al lado del grupo mexicano de crack del que no hablaré por falsa modestia el caso más representativo de esta tendencia fue la antología Macondo editada por Alberto Fuget y Sergio Gómez en 1996 la cual reunía a una docena de escritores latinoamericanos con estéticas distintas y a veces contradictorias que coincidían en su común rechazo al realismo mágico mágica registral ha transcurrido más de una década desde la publicación de esta antología que fue descalificada en su momento como un verdinch adolescente y sus predicciones se han verificado en América Latina los niños ya no nacen con colas de cerdo aunque miles siguen habitando pueblos y barriadas semejantes a porquerizas en el resto del mundo el proceso ha sido más lento y lectores y editores continúan añorando las épocas en que les llegaban aquellos prodigiosos libros desde la lejana América Latina del mismo modo en que les sorprendía el arribo de un cargamento de plátanos o piñas en casos extremos los editores extranjeros han tenido que resucitar a los pocos autores que se mantienen fieles al realismo mágico o de plano han sustituido a los latinoamericanos por sus seguidores en Japón o la India nuevos paraísos de magia y exotismo gracias a lo anterior la ficción en América Latina vive un momento inédito por primera vez no es víctima de un deber ser novelístico se desvanecieron las normas los cánones las prohibiciones escribe así o te fusilamos no escribas azar o te ignoramos y sacó unos pocos críticos consoñosos y resentidos los últimos de su especie nadie pretende fijar un paremo para medir a los escritores del continente por primera vez insisto uno puede elegir cualquier deriva y ser recibido con la misma legitimidad crítica o con la misma indiferencia los sutiles decoradores de miniaturas estilísticas los búfalos de la intriga policiaca los que narran con pericia lo que sea los vanguardistas de última hora los etéreos de la metaficción los mutantes de la novela y el ensayo los admiradores de Vilamatas de Enis de Murakami de Bolaño de Kafka los peres de Verde o de Beckett los románticos postmodernos los devotos del folletín vaya incluso los que perseveran en el realismo mágico para bien o para mal escriben publican y se dirigen a sus lectores sin temer a las excomuniones o a los juicios sumarios fuera de dos o tres apocalípticos que se rasgan las vestiduras claman y claman ante la decadencia el único fuera de dos o tres apocalípticos que se rasgan las vestiduras claman ante la decadencia acusan al mercado de todos nuestros males y escriben reseñas con el único fin de triturar a sus contemporáneos nadie lamenta el cambio si bien la ausencia de leyes y normas conlleva la posibilidad de que una tomadura de fe no sea confundida con una obra de arte o de que una frutería venda millones de ejemplares ocurre a diario ello no es culpa de la globalización o de la pérdida de la identidad sino del añoso virus introducido por Marcel Duchamp en la cultura a principios del siglo XX nadie puede negar que la democratización del gusto permite que obras menores se vuelvan éxitos globales y que piezas maestras sean apreciadas solo por unos pocos pero siempre ha ocurrido así para muchos es una pena que la literatura latinoamericana marca registrada sea extinguido de esta forma y muchos deplorarán no encontrar en los libros de los nuevos escritores de esta región una peculiaridad que los diferencie por favor de sus colegas europeos asiáticos o estadounidenses haya ellos desnudo despojado de todo el exotismo el escritor de América Latina también puede exhibir sus piruetas y cabriolas sin red de protección depende solo de su talento y claro las leyes del mercado de la moda y del azar que sus obras se vuelvan perdurables o se despeñen en el olvido 5 más que islas planetas lejanos llegamos a un problema tedioso inevitable la denominación sin homen es homen la etiqueta empleada para lo que hace esta parte del planeta no puede ser inocente España la antigua y para numerosos efectos nueva metrópolis insiste en imponer el uso de Hispanoamérica solo en caso extremo los españoles aceptan la voz iberoamérica a fin de incluir al simple céntrico francés y su lengua portugués aunque más precisos esos epítulos no dejan de sugerir cierto matiz imperialista a oídos de buena parte de sus destinatarios los cuales suelen rechazarlos o dejarlos solo para adornar siglas de actos oficiales aunque a América Latina se encante un hombre espurio creado a los franceses para arrebatar la influencia a España es el que más por costumbre que por rebeldía prefieren los habitantes de los países que la integran y prevalece por tanto en estas páginas conocemos de memoria el credo oficial los distintos países de América Latina comparten cierto espacio coreográfico y una historia más o menos común conquista por parte de España y Francia y Portugal imposición de lengua española y francesa y portuguesa y único vínculo verdadero entre todos la religión católica desde 1492 cuando Colón reivindicó para la corona de Castilla una pequeña isla y hasta 1898 cuando perdió Cuba y Puerto Rico España y Francia y Portugal impusieron sus costumbres instituciones e ideas sobre toda la región de manera indeleble por más que ahora se insiste en celebrar el encuentro de civilizaciones la cultura cristiana se tornó preponderante de hecho frente a la amenaza que representaba la contaminación del mundo indígena el gobierno de esta vastísima franca se reservó a los oriundos de Europa los criollos blancos nacidos en América tenían derechos políticos severamente limitados y apenas podían aspirar a posiciones de poder contagiados por las ideas libertarias derivadas de la ilustración y de las revoluciones francesas y estadounidenses fueron estos europeos de segunda los que desde fines del siglo XVIII conspiraron para liberar a las colonias del yugo español una vez consumadas las independencias de los virreinatos y capitanías generales a principios del siglo XIX se hizo evidente la imposibilidad de conservar la unión de este enorme territorio el sueño bolivariano fue desde el inicio una quimera la única relación entre los virreinatos separados a veces por miles de kilómetros era su dependencia de Madrid pero que eso cuando las luchas de liberación contra los peninsulares se dieron por terminadas los países surgidos a partir de las antiguas divisiones administrativas de la colonia se ensalzaron en guerras aún más cruas Centroamérica se separó de México y luego se partió en cinco de minutos países enfrentados entre sí la Gran Colombia traicionó a los titulares de Bolívar y de Uruguay tres naciones racelosas Perú, Chile y Bolivia mantienen hasta la fecha ácidas disputas territoriales Uruguay se incidió velozmente en la Argentina y Paraguay fue víctima de la codicia de sus vecinos una segunda idea surgida de los más profundos abismos europeos infectó a las normas élites americanas a partir de entonces el nacionalismo de pronto el objetivo de los nuevos gobiernos no sólo era construir una identidad propia a partir del contraste con España y con el mundo prehispánico sino de la implacable diferenciación entre uno y otro comunidades que hasta hacía poco pertenecían a un mismo sistema que compartían la misma historia y los mismos valores empezaron a tratarse como enemigos irreconciliables una vallanización a van a letra ¿qué significaba ser chileno? básicamente no ser peruano y salvadoreño básicamente no ser nicaragüense y venezolano básicamente no ser colombiano y uruguayo básicamente no ser argentino a lo largo del siglo XIX las producientes dictadores latinoamericanos se dedicaron a imitar con fervor las taras nacionalistas de las grandes naciones europeas y a construir identidades excluyentes basadas en la invención de mitologías locales y la puesta en escena de los símbolos que suelen acompañar las himnos banderas etcétera por fortuna los intercambios comerciales y culturales entre los ciudadanos de América Latina prosiguieron pese a los designios de políticos y militares durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX floreció lo que podríamos llamar una auténtica cultura latinoamericana los perdón los contactos entre intelectuales y artistas de los distintos países se mantenían fluidos las recurrentes sazonadas militares provocaban exilios fecundos libros y revistas circulaban así fuese en pequeños virajes a nivel continental compañías de teatro ópera y zarzuela emprendían largas giras de norte a sur las tendencias pictóricas provenientes de Europa eran limitadas por doquier y sobre todo existía un sentimiento de comunidad fundado en el conocimiento y el aprecio mutuos en nuestros días no ocurre nada semejante los escritores y artistas de los distintos países de América Latina apenas se conocen entre sí y salvo un puñado de celebridades ninguno acostumbra visitar a sus lectores en otras partes las democracias han terminado con los exilios forzosos las compañías itinerantes se han extinguido no hay una sola revista artística o literaria en español que circule a nivel continental las editoriales mayoritariamente españolas se concentran en publicaciones regionales y apenas promueven a los escritores de otras sedes y a la sombra del fin de las ideologías la mera posibilidad de forjar una comunidad intelectual latinoamericana ha perdido su encanto podrá decirse que los medios de comunicación masiva han sufrido los viejos flujos pero no es así aun cuando las telenovelas algunos programas musicales o de concursos en general de Baja Estopa reality shows y noticieros puedan ser vistos simultáneamente en Guadalajara Tegucigalpa Medellino Rosario se trata de fenómenos globales que poco contribuyen al conocimiento latinoamericano ni siquiera la música pop refuta este aislamiento a diferencia de la literatura y el arte esta la música latinoamericana se ha integrado por completo al mercado mundial del entretenimiento lo cual provoca que Shakira Requi Martin o Julieta Venegas lleguen en efecto adicto Santo Domingo y Asunción pero al mismo tiempo que Madonna Sting o Britney Spears en fin nada peculiar concluyamos que compartimos hoy en exclusiva a los latinoamericanos lo dicho el español menos Brasil y las dependencias francesas las tradiciones católicas el derecho de origen romano unas cuantas costumbres de incierto origen indígena o africano y el recelo ahora transformado en chistes y grasejadas contra España y Estados Unidos el nuevo demonio regional eso es todo después de 5 siglos eso es todo de verdad 6 pero hay algo al sur de la frontera como si la soledad regional no bastara el mundo también se ha olvidado de nosotros en los planisterios del comercio global de las zonas de conflicto de los sitios de interés el perfil de América Latina se borra poco a poco y no parece lejano el día en que llegara a desvanecerse y ese gran vacío al sur del río grande es el lugar donde antes quedaba América Latina su hijo ¿y qué pasó con ella Dali? I don't know Honey Bunny de pronto se espumió durante casi todo el siglo XX de la revolución mexicana a la revolución cubana América Latina había sido uno de los centros de atención del orden y tanto su agitación política como su vitalidad cultural habían capturado la inclinación de los observadores Pancho Villa y Ardell Diego Rivera y el Che las hemates y Evita Fidel Castro y María Félix Salvador Allende y Frida Cano se alzaron como figuras icónicas de su época al tiempo que como hemos dicho nuestros dictadores y guerrilleros acaparaban las primeras planas de los diarios a principios del siglo XXI nuestra celebridad se ha esfumado dos fenómenos concomitantes la parolatina normalización de nuestros países y la drástica transformación de la arena internacional tras el ataque contra las torres gemelas nos han vuelto irrelevantes invisibles si algo había caracterizado a América Latina en el pasado había sido su febril inestabilidad golpes de estado asonados regímenes militares etcétera habían propiciado en contrapartida friosos movimientos artísticos discusiones frenéticas reflexiones desorbitadas la parolatina instauración de gobiernos más o menos democráticos o formalmente democráticos y de economías de mercado que independientemente de sus caídas se ajustaban a los cánones neoliberales provocó una repentina calma regional la calma al menos en términos globales que trajo aparejada un inevitable desinterés hacia el resolver nuestras contradicciones tortuosidades y horrores no desaparecieron de la noche a la mañana de hecho se han agudizado pero fueron asimilados a los tediosos márgenes de la competencia electoral y a las leyes de la oferta y la demanda la democracia pretende justamente eso acotar el caos imitar los caprichos de los gobernantes tornar un futuro más predecible salvo la pre-decepción cubana hoy en día todos los países latinoamericanos poseen regímenes democráticos al menos formalmente democráticos insisto y pese a los devaneos de unos cuantos países con el socialismo todos se rigen por economías que apenas discrepan el consenso de Washington seguimos perteneciendo al tercer mundo pero un tercer mundo soso y aburrido plagado de niños sobresaltos cada vez menos exótico y menos apasionante sobre todo en comparación con otras partes Oriente Medio que mantiene el récord de conflictos irresolubles Asia y en especial China el nuevo gigante y la nueva amenaza global y África receptáculo de la mayor proporción de brutalidad corrupción y miedo por kilómetro cuadrado pero los zorros y sabantijas que modelaron nuestro pasado los nuevos caudillos latinoamericanos con Hugo Chávez a la cabeza no dejan de ser personajes de opereta que apenas merecen una nota a pie de página en el panorama contemporáneo incluso Estados Unidos nuestro histórico vigilante más bien cancelero se desentendió casi por completo de la región luego del 11 de septiembre olvidando la doctrina Monroe el presidente Bush prefirió concentrar su atención que nunca fue mucha en sus maniobras bélicas contra Afganistán Irak e Irán permitiendo que América Latina siguiese mal que bien su propio camino solo cuando las amenazas se han tornado realmente inquietantes la inmigración ilegal y el narcotráfico desde México la guerrilla colombiana los desafíos de Venezuela Estados Unidos se ha ocupado de defender muy arregañadientes sus intereses en la zona frente a Osama Bin Laden el terrorismo islámico y la guerra contra el terror cómo distraerse con las pataletas de Hugo Chávez y ya no digamos de Evo Morales o Daniel Ortega por si fuera poco el ascenso de Brasil o México como potencias económicas emergentes se ha visto totalmente opacado por el imparable ascenso de China y por el peligro simbólico que China representa para la imaginación occidental la política se consente en el 90 medio de economía en China y las injusticias en África tendríamos que colocar bombas inundar el mercado con nuestras baratijas morirnos de hambre adhesiva para que nos vuelvan a tomar en cuenta ¿qué nos queda pues a los latinoamericanos para que alguien se detenga a mirarnos otra vez? Deslumbrados por el ascenso de China por los estallidos del Medio Oriente o la miseria de África pocos observadores han reparado en que América Latina continúa siendo el perfecto laboratorio de la historia justo porque se halla a medio camino entre los desafíos del primer mundo de eso que los necios siguen llamando occidente y las calamidades del tercero ofrece una posibilidad única es el espejo en el que se miran los países más pobres de la tierra al imaginar un futuro posible Venezuela o Costa Rica por no hablar de México o Chile lucen como paraíso si se les compara con Nigeria Zimbabue o Costa de Marfil pero menos lógicamente también es el espejo en el que se contemplan los países más ricos como España al confrontarse frente a sus peores pesadillas con sus gigantescos problemas de inmigración sus recesiones constantes su creciente injusticia social y sus problemas ambientales que no siguen un curso de linares y el progreso sino que se los acercan cada vez más a lo que ocurre en nuestras naciones la supuesta normalidad latinoamericana está plagada de conflictos y nada indica que no vayamos a despeñarnos en los abismos africanos pero por lo pronto ofrece una medianía perfecta para convertirse en el gran experimento social y político del siglo XXI nuestras lucientes democracias siguen mostrándose constantemente amenazadas nuestras instituciones políticas descansan en equilibrios precarios la economía siempre está al borde del precipicio la irresponsabilidad de nuestra clase política apenas se ha corregido y las desigualdades sociales no hacen sino incrementarse aún así el diagnóstico no es absolutamente pesimista la sociedad civil ha evolucionado con rapidez y se ha tomado el control de grandes espacios de poder los derechos humanos se han vuelto una prioridad ineludible la censura ha disminuido de forma drástica y los mecanismos de evaluación de los gobernantes se han afinado poco a poco las perspectivas pueden no ser halagüeñas pero tampoco son catastróficas nos encontramos en este justo medio que podría conducirnos con rapidez inusitada a un escenario de equidad y justicia o con la misma velocidad si seguimos el mismo camino de siempre a uno de desorden y nuevos pisos autoritarios no sé si América Latina aún exista si podamos continuar usando ese nombre impunemente pero no dudo que los habitantes de sus distintos países de esta comunidad más imaginaria que real tienen en sus manos la posibilidad de inventar una América Latina diferente una América Latina tan lejos de utopías y dorados como de dictaduras y populismos una América Latina cuyos referentes sean otros ya no la corrupción ni el autoritarismo ni el exotismo ni el folclor ni la miseria una América Latina que siga destacando por el brío y entusiasmo de sus ciudadanos por la vitalidad de sus movimientos artísticos por las luchas sociales que conduzcan a una verdadera redistribución del poder a mecanismos de elección y supervisión de sus gobernantes a tener nuevos lazos comerciales culturales entre sus distintos países las naciones europeas se odiaron y batallaron entre sí hasta la muerte de la manera más sangrienta imaginable durante un milenio los países de América Latina apenas cumplen tres siglos de existencia un poco más en algunos casos de modo que nada impide imaginar una unión latinoamericana en el transcurso de unas cuantas décadas un nuevo territorio bolivariano aquí sin oponerse a las grandes regiones del planeta sea un paladín de la nueva ciudadanía y el hogar muchas gracias aplausos bueno ahora unas preguntitas hoy tengo que preguntarle a Jorge gracias bueno como parece que quedó todo claro ya se ha explicado todo pues ya para vosotros muchas gracias muchas gracias aplausos gracias gracias gracias